Hola amigos, hoy en este video, les comentaré acerca sobre los futbolistas peruanos, quienes han llegado, a jugar en el fútbol de Arabia Saudita. Exótico país, gobernado por una monarquía, el cual, cuenta con una cultura diferente, ubicado, en Asia Occidental. Su liga de fútbol, llamada, Liga Profesional Saudí, en los últimos años, ha visto la llegada de muchos cracks, del fútbol internacional, a la mayoría, de los clubes, que conforman esta liga árabe. Acompáñame a repasar, todos los peruanos, quienes llegaron a jugar en esta liga. Comencemos. Carlos Flores. Personaje, más conocido, como, Kukin Flores, fue un futbolista peruano, que se desempeñaba como medio centro ofensivo. Kukin, luego de haber debutado en el fútbol peruano, y haber jugado por tres clubes de Perú, fue fichado por el club, Al, Gilal, Saudi, Fútbol Club, para la temporada, 1996-1997. Kukin se convirtió en el primer peruano, en jugar, en la liga de fútbol, de Arabia Saudita. Kukin, tan solo permaneció, un año en este cuadro, y luego retornaría al fútbol peruano. Alfonso Yañez Ramírez. El popular, Puchungo, Yañez, es un, ex, futbolista peruano, quien jugaba como centrocampista. Luego de haber debutado, y, jugado, y, campeonado, en el fútbol peruano, además, de haber jugado, un tiempo, en el fútbol mexicano, fue fichado, para inicios de 1996, por el club de fútbol, de, Arabia Saudita, Al, Itihad, Yedad Club. Para la temporada, 1996-1997, resultó campeón de la liga profesional saudí, con este equipo. De esta forma, se convirtió en el primer peruano, campeón de la liga de fútbol, de Arabia Saudita. De igual forma, se convirtió en el primer peruano, en anotar un gol, en esta liga. En 1998, retornaría al fútbol peruano. Juan Comínges. Es un, ex, futbolista peruano, que se desempeñaba como medio centro ofensivo. Comínges, luego de haber debutado, y, jugado en el fútbol peruano, y, en otros equipos de Sudamérica, sería fichado en el año 2009, por el club de fútbol, de Arabia Saudita, Al, Kadisiyah, Fútbol Club. Permanecería un año en este club, en donde, anotaría ocho goles. Luego retornaría al fútbol peruano. Sin embargo, en el año 2011, retorna, a este club, por otro año más, en donde, anotó un gol. Después de eso, retornaría al fútbol peruano nuevamente. Cristian Ramos. Es un futbolista peruano, quien se desempeña como defensa central, y actualmente, juega en Alianza Lima. Luego de haber debutado, jugado, y, haber salido campeón en el fútbol peruano, además, de también, haber jugado, en otros equipos del continente americano, Ramos, sería fichado por el club de fútbol saudí, Al, Nazar, Fútbol Club, para la temporada 2018, 2019. Su fichaje, se dio, luego de que Ramos, disputase con Perú, el Mundial de Fútbol, de Rusia 2018. Pese, a que, había fichado, por cuatro años, por este club, Ramos tan solo permanecería, la primera mitad, de su primera campaña, en este equipo, dado a que, por falta de oportunidades en este cuadro, decidió pedir su préstamo, para jugar en otro club. Finalmente, retornaría al fútbol peruano. En total, tan solo, disputó, 10 encuentros, en este cuadro saudí, el cual, posteriormente, resultaría campeón de la liga saudí, de aquella temporada, 2018-2019. Ramos, por haber disputado, algunos encuentros esa temporada, con este equipo campeón, también fue considerado, como parte de la plantilla del club, la cual, campeonó, esa liga. André Carrillo, es un futbolista peruano, quien juega como extremo derecho. Es el peruano, al que, mejor, le ha ido, hasta la fecha, en el fútbol saudí. Carrillo debutó en el fútbol peruano, jugando por Alianza Lima. Luego, pasaría a jugar, por algunos clubes europeos. Al igual que Ramos, Carrillo, luego de haber disputado, la Copa del Mundo, de Rusia 2018, con Perú, sería fichado por el club de fútbol, de Arabia Saudita, al, Gilal, Saudi, Fútbol Club, para la temporada 2018-2019. Este, es el mismo equipo, en donde, había jugado, Kukin Flores. Hasta el día de hoy, Carrillo, sigue perteneciendo, y, jugando, en este equipo saudí. En total, ya lleva cuatro temporadas en este club, en donde, por la liga local, ha disputado, más de 90 partidos, y, ha, anotado 18 goles. Ha resultado, dos veces campeón de la liga profesional saudí. Con este equipo, resultó, bicampeón de la liga local, en las ediciones, 2019, 2020, y, 2020, 2021. Asimismo, salió campeón, de las Copas Nacionales del Fútbol Saudí. Fue, ganador, de la Copa del Rey de Campeones, año 2020, y, ganador, de la Supercopa de Arabia Saudita, en dos ocasiones, temporadas, 2018, 2019, y, 2021, 2022. De igual manera, por torneos internacionales, Carrillo, con este cuadro, salió campeón, de la liga de campeones, de Asia, en dos ediciones, temporadas, 2018, 2019, y, 2020, 2021. Dichos campeonatos internacionales, conseguidos por el cuadro de Carrillo, le permitieron a su club, disputar los mundiales de clubes, de aquellos años. En ambos, el, al, Gilal, consiguió el cuarto lugar. En la edición, 2021, Carrillo, consiguió anotar, su primer gol, en un mundial de clubes. En total, entre liga local, copas nacionales, y, torneos internacionales, Carrillo lleva jugando más de 100 partidos, y, ha, anotado, 26 goles, en este club, hasta la fecha. Cristian Cueva, futbolista peruano, quien juega como medio centro ofensivo. Cueva, debutó, jugó, y, campeonó en el fútbol peruano. Luego se marchó, a, jugar a otros equipos del continente americano, y, continente europeo, hasta que, para enero de 2021, fue anunciado, como nuevo jugador, del club de fútbol saudi, al, Fateh, Sports Club. Cueva, hizo su llegada, para la segunda mitad, de la temporada 2020, 2021, en la cual, anotaría, 8 goles. Ya, para la más reciente temporada, 2021, 2022, hasta la fecha, Cueva, lleva anotando, otros 8 goles más, en esta liga, jugando por este club. Y bueno amigos, estos son, hasta el momento, todos los futbolistas peruanos, quienes han llegado a jugar, en la liga profesional saudí, de Arabia Saudita. Por ahora, Carrillo, y, Cueva, son los únicos futbolistas peruanos, quienes juegan, al día de hoy, en el fútbol de Arabia Saudita. Espero en verdad, les haya gustado este vídeo. No olvides de, dejar tu gran like, al vídeo, y, de igual manera, te invito a que te suscribas, a mi canal, de esas formas, me apoyas mucho. Nos vemos hasta el próximo vídeo.